Hola que tal amigos, en esta ocasión vamos a preparar una receta muy sencilla pero que está muy fresca para esta temporada veraniega esta nieve de mango de verdad que no les puede quedar mal y lo vamos a hacer en dos presentaciones en paletita o en trastecito bueno el chiste es para que pues lo puedan servir en vasitos así que comencemos con la receta aquí les muestro los ingredientes realmente son muy poquitos y muy sencillos aquí tengo un limón, agua, azúcar y los mangos el mango que yo estoy utilizando es ataulfo pero realmente pueden utilizar la variedad que ustedes encuentren en donde viven para las paletas tengo este molde pero si no tienen también lo pueden hacer en bolsitas comenzaremos haciendo un jarabe que esto es lo básico para hacer nieve de cualquier sabor por si ustedes la quieren hacer de limón, de sandía siempre van a tener que hacer el jarabe porque esto nos va a garantizar que al momento de congelar el helado pues tenga mejor consistencia y no quede así como hecho piedra esto se hace a partes iguales de agua y azúcar el fuego tiene que estar medio bajo nada más para que se pueda disolver no tiene que estar hirviendo ni nada y así ya listo lo vamos a sacar del fuego yo lo voy a poner aquí en agua con hielo para que se pueda enfriar más rápido pero si se puede dejar enfriar a temperatura ambiente para que lo puedan mezclar con la fruta estando ya frío y pues no nos vaya a arruinar la preparación bueno y en lo que se va enfriando aquello vamos a sacar la pulpa del mango yo me ayudo con una cuchara digamos que con las partes laterales pero pues con el huesito la verdad es que si lo hago con la mano así apachurrándolo para que se aproveche lo más que se pueda porque a veces con el cuchillo queda ahí mucha carnita pero ya que lo tengamos aquí todo vamos a exprimir el jugo de un limón y le vamos a poner media taza de agua porque lo que queremos es que quede pulposo realmente no así aguado ya listo esto lo vamos a llevar a licuar y lo vamos a poner en un recipiente que tenga suficiente espacio porque aquí es donde vamos a poner también ya el jarabe frío nada más es cuestión de irlo revolviendo y ya quedará listo incluso ustedes lo pueden probar se les va a hacer un poco dulce el sabor pero es que cuando se congela baja el dulzor entonces no se preocupen que todo va a estar bien en este punto voy a separar una parte de la mezcla para hacer las paletitas de hielo así ya se puede perfectamente incluso les mencionaba al principio poner en bolsitas para hacer bolis o saborines o bonais o no sé cómo lo conozcan ustedes pero o sea ya así se puede congelar la cosa es que por ejemplo para hacer el helado si lo quieren que quede como más suavecito entonces si se necesita ya sea o la maquinita para helados o estarlo sacando cada media hora para escarchar con un tenedor aquí arribita en las sugerencias les estará apareciendo el link para que puedan ir a ver cómo hacer helado sin máquina ahí enseño helado de limón pero es prácticamente lo mismo con cualquier helado ya sea de agua como en este caso o de leche aquí el helado tardó haciéndose en la máquina en el tazón para helados aproximadamente 30 minutos pero quiero que vean que queda con una textura muy padre aunque tal vez no sea muy viable conseguirlo aquí en México pero pues yo siento que vale la pena es un accesorio que se vende por separado de la batidora KitchenAid pero viene adaptable para cualquiera de los dos modelos el de cabeza, la de cabeza móvil o esta que se sube y se baja de hecho también expliqué un poquito de cómo se instala y todo en mi TikTok pueden ir y seguirme me encuentran también como Yus Delgado ahí también van a encontrar una que otra recetita vean aquí haciéndole la prueba del de los helados esos que voltean y no se caen pero este de todas maneras lo vamos a meter un ratito al congelador para que termine de agarrar la consistencia pero prácticamente ya está listo aquí lo dejé en el conge ya un rato y quiero que vean qué bonito queda esta nieve de mango ya está lista para disfrutarse ya nada más la vamos a servir aquí en tazoncitos y le vamos a poner un poquito de chamoy y tajín vamos a poner dos bolitas para que valga la pena la probada y pues ya está listo este guisote pues bueno vamos a probar nuestro heladito de mango nuestra nievecita antes de que se me siga derritiendo mi nieve de mango los dejo no se vayan sin darle like al video sin suscribirse al canal y yo los veo en el próximo video